Cintia Coleote, voy contigo, estás en imagen. ¿Qué ocurre con este niño que asegura ser víctima de violencia familiar? Adelante. Juan Carlos, nuevamente te saludo desde Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y como te comentaba hace unos minutos, te voy a presentar el testimonio revelador de un menor de 9 años de edad. Él señala que su mamá lo golpea brutalmente. Esta es la historia. Este niño, de tan solo 9 años de edad, denunció que fue víctima de maltrato por parte de su madre. Una ciudadana decidió grabar su testimonio. ¿Y por qué dices que te pegó? Porque llegó borracha. ¿Y por qué? Porque cortó con un hombre. ¿Y por eso te pegó a ti? Sí. En este video, se muestra cómo el niño tiene lesiones en la espalda, costillas y pecho. Según la versión del menor, su madre lo golpeó brutalmente porque terminó con su novio. La mamá de este niño, de nombre Adriana, trabaja de 7 de la mañana a 9 de la noche en un restaurante. Así que él y su hermano de 7 años de edad están solos la mayor parte del día. Pues anda bajando, ya se van las maquinitas, o sea, anda ahí, o luego anda está pidiendo dinero para comprarse cosquerías. O sea, yo no puedo, yo nomás te hablo de lo que veo. Y yo sí le dije, pues ¿qué le hiciste? Pues que sí le pegué. ¿Te pasaste? Sí. Y el niño suele siempre decir eso. Y acá se retractó. ¿Tu mamá te pega? No. ¿Tu mamá está? No. Entonces, está mal el niño. Las cámaras de imagen televisión acudieron a la vivienda de esta familia en la colonia Guadalupe Hidalgo. Los vecinos revelaron que el niño tiene problemas de conducta, es solitario, que a menudo falta a clases y regularmente está en la calle jugando y pidiendo dinero. Todo tiene secuelas, ¿no? Su papá no está con él, su mamá se dedica a trabajar, todo, todo le afecta. Pero sí, sí está muy mal el niño. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fui a la escuela? Ah, es que llegué tarde. Digo, ¿cómo? La otra vez lo encontré desplado ahí. Y este, ¿qué hace de ahí? No, es que no fui a la escuela, pero estoy esperando que se vaya mi mamá, porque si no me va a pegar. Entonces ya también era muy mentiroso el niño. Buscamos a la mamá, Adriana, para conocer su versión. Ella aceptó haberle pegado, pero no borracha. Lo hizo porque llevaba dos meses sin entrar a clases. Y aseguró que el fuerte golpe que tiene en las costillas fue a causa de una caída en las escaleras. Además asegura que su hijo es mitómano, ya que hace un año le acusó de lo mismo. Efectivamente, el niño trae golpes. Y ya testigo el niño que... El niño estaba jugando con sus amigos y lo empujaron de las escaleras. Pues son golpes que claramente se ven las marcas de las escaleras. Y el niño dejó de ir a la escuela. Yo le castigué la tabla. Y pues todo eso fue más que el berrinche del niño. Yo ahorita estoy en el Ministerio Público. Esta mujer ahora rindió su declaración ante la Fiscalía General del Estado. Y serán las autoridades quienes indaguen si este menor sufre violencia o no. Yo con el niño ya tengo antecedentes. Donde lo fui a traer una vez a la inspectoría de Rancho Colorado, porque también se salió de la casa. Y también dijo exactamente lo mismo que acaba de decir. Y ahí en Rancho Colorado, pues también me lo dijo el Ministerio Público. Prepárese señora porque su hijo es un mitómano de primera. Y si fuera eso, pues desde cuando ya me lo hubieran quitado, ¿no crees? Hoy se encuentra Adriana justamente rindiendo cuentas ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Y ella argumenta que su hijo dice una mentira, que sí lo golpeó, pero no de esa forma brutal como se ve en las imágenes. Sin embargo, ya serán las autoridades correspondientes quienes avalen si el niño sufre maltrato o no. Estaremos muy pendientes de este caso también, Juan Carlos, pues para llevarle toda la información. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Ay, Cintia, qué historias han tocado en los últimos días. Hace a lo mejor cuatro o cinco años, a lo mejor usted te recuerda, en este país, a partir justamente de que se empieza a hablar de los casos de abuso sexual, de los que puede ser víctima un niño o una niña, se desarrolló una campaña donde lo que hacía el gobierno, el propio gobierno, era motivar a creerle a un niño o a una niña. Cuando un niño o una niña lanza la voz de alerta, quiere decir que algo está ocurriendo, quiere decir que algo está pasando. El niño puede mentir, sí, pero sin embargo, como sociedad, estamos obligados, por lo menos, a investigar, a tratar de llegar al fondo. Durante muchísimo tiempo, en innumerables ocasiones, por no hacer caso a la voz de alerta de un niño o de una niña que dice, me están golpeando, me están violando, están abusando de mí, me están tocando, me están manoseando, por no creer que el papá, que la mamá, que el hermano, que el padrino, que el tío, que el abuelo, pueden ser capaces de ello, por ignorar la voz del niño o la niña, ese niño o esa niña siguen sufriendo de una manera brutal. Hoy hay dos dichos, el del niño y de la mamá. Lo menos que puede hacer el sistema es investigar a fondo. Y hay formas de hacerlo, formas profesionales, formas psicológicas para hacerlo, para saber justamente quién dice la verdad y quién no la está diciendo. Pero algo está pasando seguramente en el caso de este niño.